Si trabajaba una semana, pasaba dos semanas en el hospital recluido. Entonces, de manera que yo pensaba que era una simple alergia la que a mí me había comenzado hace cinco años, cuando me comenzaron los primeros síntomas. Comencé con problemas en la piel por el sol, problemas en la cara por el sol, por el polvo, por el lujo. Comencé con inmensos dolores artríticos, reumatoideos. Y yo pasé por problemas cardíacos, por problemas de los pulmones, por problemas en todas partes. Yo les decía a ellos de que de todos los especialistas habidos en el sistema de salud, como varón, el único que no me vio fue el ginecólogo. Porque pasé por todos los especialistas. Ese es el problema de la enfermedad, por eso se le conoce como la enfermedad de las mil caras, de las mil máscaras, porque se disfraza de diferentes maneras, que cuando uno llega al médico, el médico cree que nos está atacando una simple alergia, que nos está atacando un simple problema de infección renal, que nos está atacando un simple problema de arritmia cardíaca, que nos está atacando un simple problema de un derrame pleural, que nos puede atacar constantemente como a mí. O un problema, ustedes miran esta pancita, es producto del lupus y del medicamento que nosotros tomamos. ¿Ya? Y entonces parecemos, se nos inflaman los órganos internos nuestros. Entonces, si voy al médico, me van a mandar a un médico para que me mire solo esto. De manera que, todas esas sintomatologías que nos da a nosotros el lupus, que se acumulan cuando nos atacan y entramos en crisis, es donde podemos estar en un declive que no nos queda más que encomendarnos en las manos del señor. Entonces, para darnos ese tratamiento, el sistema público de salud no lo entiende. Cuando yo salí del sistema previsional de salud del ISI y me tocó ir a atenderme a un centro de salud, ¿qué hizo el médico? Agarrar el esquema médico que yo llevaba y con ese me siguen atendiendo. Le cuento que ayer pasaba consulta con el médico y le mostraba una radiografía, porque yo tengo problemas de derrame pleural en mi pulmón, tengo problemas cardíacos. Cuando le mostré la placa, ni siquiera me dijeron que había en la placa, porque él no la supo leer. ¿Cómo quedamos nosotros de la situación? Tenemos que buscar alternativas que nos permitan a nosotros buscar una posible solución a nuestros problemas. Gracias a Dios hemos encontrado en Flesmi, la Fundación de Lupo de Aritematoso Sistémico de Nicaragua, una oportunidad de vida. Pero una oportunidad de vida, aunque nosotros ya sabemos que tenemos un futuro incierto. Nosotros tenemos una noche, pero no tenemos un mañana. Igual podemos acordarnos felices y contentos con nuestra familia y por la mañana podemos tener a nuestra familia de luz. Por cualquier circunstancia. En nuestra Fundación, hasta hace dos meses tuvimos la última pacientita que se nos murió por un problema cardiorrespiratorio. Igual como me miran a mí. Si yo me esfuerzo demasiado, comienzo a bajar y ya no les voy a poder seguir hablando. Se nos murió una pacientita de apenas 22 años. Fue la nuestra última. Tenemos un promedio de muerte de 3 a 4 pacientes por año, más o menos, según nuestra estadística. Ese es nuestro problema. Entonces, aprovechamos ahora que hacemos esa mención de que no tenemos un protocolo de atención de parte del Sistema Público de Salud. Que a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Hacerle un llamado al gobierno, a la doctora Sonia Castro, a la ministra de Salud, que busque cómo establecer un mecanismo, un protocolo, una especialidad para atender. Así como atiendan a nuestros hermanos que padecen de cáncer, así como atiendan a nuestros hermanos que padecen de diabetes, en los diferentes centros que le tienen por medio del sistema distanciarizado. A nosotros nos atienden al sistema dispensarizado, pero sin ningún sistema correcto de atención para el paciente del grupo, porque su manejo es sumamente difícil. No es que nosotros no confiemos en nuestros médicos generales y en los centros de salud, pero no tienen la capacidad para atendernos. Lamentablemente, así es. Nosotros reconocemos la fuerza que ellos hacen, pero no nos logran cubrir a nosotros ese problema tan sentido de peligro. Entonces nosotros le pedimos, ¿verdad? A MISA que nos apoyen, que nos apoyen cuando recurramos nosotros a las entidades de salud pública para que podamos tener, como menos, una atención no tan especializada, como la pueden tener otras personas que tienen recursos económicos. Porque, como decía la doctora, la mayoría de pacientes con lupus somos personas de escasos recursos. Es una enfermedad de rico o bolsillo de pobre, lamentablemente. Imagínense que solo yo, para poder evitar que mis riñones se me dañen, yo tengo que tomar un tratamiento que mensualmente yo tendría que invertir entre 5 y 10 mil gordos, solo para un tipo de medicamento. Y ese medicamento no es mi incapacidad de estarlo comprando mensualmente, sino que fuera que la fundación, a través de sus propias gestiones, consigue ese medicamento. Es un medicamento que va a ser de micogenolato, que en la farmacia fue un medicamento muy caro, muy caro. Y muchas personas, incluso yo tuve una vecina que murió hace como 20 días por problemas de riñones porque no tuvo acceso a comprar ese medicamento. Entonces, desde aquí nosotros le pedimos al ministro, al gobierno, que quiere un poquito su mirada para nosotros, aquí a Flesi, a la Fundación de Tuporio y Tematoso Sistema Itónica de Nicaragua, donde habemos pacientes que sí requerimos del auxilio del Estado en distintos casos. La fundación hace lo que puede a través de estos ablatones donde hacemos recolecta para poder solventar en parte, en poco, lo que los pacientes necesitamos para subsistir. Para subsistir. Yo les decía, ¿no? Nosotros nuestro futuro es incierto. No podemos trabajar, yo ya lo trabajo, puedo. No puedo andar en el sol, no puedo andar en la calle exponiéndome al humo porque se me cierran los bronquios, se me cierran cuando a mí me dan el humo de los vehículos, el humo de la calle. El polvo es malísimo para nosotros. Si yo tengo una carrera de aquí a acá, a la salida de nuestro centro, ya llego como así, a la salida. Es una enfermedad terrible y a todos nos afecta de diferentes maneras. Pero decía, hay compañeros, amigos que han fallecido por diferentes causas. Uno por problemas del corazón, otro por problemas de los riñones, otro por problemas de los pulmones, etc. Entonces, como les decía, esperamos que tal vez a través de los medios, las entidades del Estado logran ver nuestro llamado. Ya que nos miren con las manos levantadas, que estamos pidiendo auxilio desde hace mucho tiempo. Que miren hasta donde está Flece, que es una fundación que es la que nos ha gritado su apoyo, su colaboración con un grupo de amigos. Nuestro lema es este, en busca de manos amigas, en busca de manos amigas que nos ayuden a llevar esta cruz. Esta es nuestra cruz.